Hey, hola a todos, Andrés Moreno de Pantalla Verde y aquí estamos viendo un ejemplo de un recorrido virtual o interactivo en 360 de un apartamento. Aquí este tour combina tanto fotografías reales en 360 del apartamento como lo entregan como renders o imágenes virtuales de cómo van a quedar los acabados de estos apartamentos. Esto es un tour que hice para una empresa que se llama Conexa, son unos amigos ingenieros que, digamos, ellos venden esos acabados para apartamentos de este estilo y lo que querían era una forma de mostrar cómo quedan tres tipos de acabados en el mismo apartamento. Entonces, tienen un tipo de acabado, uno que ellos llaman esencial, otro que llaman confort y otro que llaman plus. El plus es el que tiene, digamos, de mayor jerarquía o el de mayor inversión, digamos, y se muestra ya amoblado para reforzar un poco esa tercera versión pues que es la más cargada de todas. Y la opción 2 y 1, pues no lleva a mobiliario, simplemente muestra como los muros más desnudos y el tipo de acabados que tienen. Si ustedes ven la cocina, el mesón cambia en cada una de las tres opciones. Por ahí les dejo el link para que vean el tour por ustedes mismos. Y es un ejemplo de cómo mostrar un proyecto de estos si de pronto son desarrolladores y tienen algo similar. Es una forma muy práctica de mostrarlo. Incluso estos efectos, el que acaban de ver ahí, del sol entrando por la ventana de la parte de ropas o aquí en el balcón, son, digamos, efectos muy sencillos que se pueden aplicar o que traen incorporados los proveedores de estos recorridos virtuales. ¿Cómo funciona esto? A partir de los planos del apartamento que me suministraron a mí, yo lo que hice fue modelar en 3D, en tres dimensiones, el apartamento completo y ubiqué las cámaras del render o de la imagen virtual digital, digamos, en la misma posición en la que se obturó, en la que se tomó la cámara, la foto, perdón, del recorrido, pues cuando lo fui a hacer con uno de los de Conexa. Entonces, cada fotografía que se tomó por espacio, la habitación principal, el baño, el vestir, la alcoba a dos, etcétera, cada una tiene cuatro imágenes. Es la real, la foto real en 360 grados con una cámara especial 360, la del tipo de acabado 1, la del 2 y la del 3. Todas en la misma posición, en la misma altura y de esta forma, una persona que esté interesada en tomar los acabados con esta empresa de Conexa, pues lo va a poder hacer de forma muy práctica, viendo cuál de los tres tipos de acabado le conviene, con cuál, pues ya obviamente en términos de números, de cuánto quiere hacer la inversión, etcétera. Vean que incluso esta vista del balcón, que es una vista, pues es una fotografía real de lo que ve la persona en ese apartamento específicamente, esa misma vista se reproduce en todos los otros imágenes o en todos los otros render. Aquí esta es la foto real, de hecho, tomada con una GoPro Max, una cámara 360 y vean que es ese mismo panorama el que está incorporado en todas las imágenes. Esto se hace de forma muy sencilla en, digamos, en un programa como Blender que permite incorporar un entorno 360 alrededor y ya se ubica en todas las cámaras. Ahí está viendo también que cada uno de los tres o de los cuatro tours, de los cuatro recorridos, tienen esta pequeña planta de referencia, o sea que una persona puede salirse de cualquier espacio, meterse a otro rápidamente con la referencia del nombre o gráficamente ubicándose en esta planta y ahí tiene rápidamente como la forma de comparar versión 1, 2 y 3. Ahora, si esto es altamente personalizable, si se quisiera incluso dejar los mismos botones que estamos viendo aquí de opción tal, tal, tal y tal, en cada uno de los espacios se puede hacer. Ahí decidimos, pues, no hacerlo para no saturar mucho cada espacio, sino que se pudiera ver un poco más suelto, pero fácilmente se puede poner esto o letreros como los que estamos viendo de que son imágenes ilustrativas que pueden cambiar, etc. Como todo el tema legal, esto se puede personalizar en diferentes lugares. Ahí están en las paredes o en sitios, pues, que no están tapando otra cosa en ese momento, sino que se pueden incorporar en cualquier lado. ¿Qué más les cuento? Esto, pues, realmente son el tema de amoblamiento, ya es como el staging o cómo se quiere mostrar dependiendo a quién se le va a vender este tipo de acabados, pues, ahí se optó por un mobiliario un poco más juvenil o más fresco, no es nada tradicional, pero digamos que eso puede variar como se quiera dependiendo de a quién tienen como público objetivo para ofrecerle este tipo de acabados. La iluminación también cambió. Si ustedes ven en la versión plus, es la que tiene como la iluminación con la amparas LED. En estas otras dos versiones tiene bombillos sencillos y ya esta es la vista como del programa en sí donde modele, pues, cada uno de los elementos. Ahí estamos viendo como una previsualización de, pues, esto es dentro de Blender, dentro del software que trabajo, este tipo de recorridos virtuales. Y en él se pueden ver como ya las configuraciones que se van haciendo a medida que se opta por cambiar un material o verlo de forma más específica con esta vista renderizada o con una vista ya, perdón, de previsualización o con una vista ya definitiva. Las flechas que ustedes ven, los íconos, todo, todo esto lo personalizamos específicamente para la gente de Conexa. Entonces, nada, les quería mostrar este ejemplo de este tour virtual. Y si ustedes son desarrolladores y están vendiendo cosas similares de opciones de acabados, opciones de apartamentos, etc., ahí dejo el contacto para que nos contacten y con mucho gusto les ayudamos a armar uno para ustedes y para su empresa. O si por el contrario quieren simplemente aprender cómo hacer un tour virtual como estos, bien sea con fotografías reales o con render, ahí les dejo el link del curso que tenemos montado para que aprendan a hacerlo por su cuenta. Entonces, Andrés Moreno de Pantalla de Arte, un saludo y nos vemos muy pronto. Chao, chao.